Buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de este let's play de The Last of Us. Lo habíamos dejado justo por aquí. Estábamos controlando a Ellie. Y estábamos cazando y nos encontramos a este tipo, Dave. Y bueno, nos hemos envuelto en problemas, pero estamos bien de momento. Y nada, seguimos. De Joel todavía no sabemos nada. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas, envié a un grupo de hombres, a las cercanías de la ciudad, a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco. Y sabes qué, el loco viajaba con una cría. Cuidado. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se bache. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de mi medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Vete corriendo. Larguémonos de aquí. Vamos. Vamos. Vale. Vale. ¿Joel? Ahí está, Joel. Tengo muy poca comida. Pero me echo con esto. Dame el brazo. Está hecho polvo. Allá vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Ya está. Saldrás de esta. No. 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 Me han seguido Oh, joder Me han seguido Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Calma Vamos Va Venga ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven cagando leches! ¡Para! ¡Venga! ¡Vamos! Estas tipas tienen una vuelta. ¡No dejes de marcha! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Quierta! ¡Se nos escapa! ¿Qué coño quieren? ¡Dios! ¡Venid a por mí, hijos de puta! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Separad al puto caballo disparate! ¡Rapio! ¡Adiós al caballo! ¡Uf! ¡Tío! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Se ha caído en algún sitio de la colina! ¡Pero no la veo! ¡Ahí! ¡Al caballo! ¡Palarás por esto! ¡Para! ¡Para! ¡Bien! ¡Pobre caballo! ¡Pero seguimos! ¿Tengo por aquí? ¿Tengo por aquí? ¿Y David la quiere con vida? James me dijo que es la chica de la universidad. ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? Oh, mierda. No sabía que era ella. Pues que le den a David. No voy a correr ningún riesgo. Solo quiero terminar y volver a casa. Me estoy congelando. Están por todos lados. Por todos. Mirad la cabaña. Ese parece que viene. Sí. ¿Dónde está esta chica? Sí. ¿Eh? ¿Has encontrado algo? ¿Estás ahí? Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. que vienen ya los he alertado suena la cabeza no sé dónde están colgante vamos a ver si hay cosillas por aquí no 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 nadie a ver por aquí ahí hay algo otro joder está hacia el lado vamos aquí estás te pillé vamos a ver no no hay nadie más parece ser vamos a ver por aquí por aquí había algún bote de salud creo bien pues vamos no tiene nada este sí por aquí camino natural debería servirme para salir por aquí lo tienes elli vale no te caigas al agua no te caigas porque no te caigas voy a ver el tubo este ya que no leocen al ver Por aquí no ¿Cómo rayos salgo de aquí? Vamos allá Vamos allá Pues por aquí El camino de vuelta Aguenta, Joel A ver por aquí Están por aquí Joder Joder Ah, hijo de puta ¿Has encontrado algo ya? ¿Me oyes? Joder Tú también Sí Esta mierdecilla Lo va a pagar A ver, ¿dónde están? Está ahí Toma Y otro Creo que no hay más Hostia, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, ahí De pie Serás cerdo ¿Cómo salgo de aquí? Ahora, ¿qué? Vamos abajo No quiero quedar atrapada Lleno Lleno ¿Dónde está la salida? Por aquí nada Y nada Pues por aquí Hostias Se ha ido Se ha ido Te mataré Te mataré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? Mi idea, tío Estaba ahí Cabrón No hay nadie más Tranquilidad Mantenete con vida aquí Ya está Ya está Pues Le ha pillado a Ellie Es canibalismo ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú Habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Cria estúpida Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo Qué grande ¿Cómo lo dijiste? Pedacitos Nos vemos por la mañana Vamos, Joel Eli Eli Bueno pues Vamos a dejar aquí el capítulo El capítulo de hoy Ya vemos que Joel se encuentra mejor Y nada Seguimos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Gracias